La Casa de los Famosos se basa en un libro. ¿Quieres saber cuál es? ¿Todos los sucesos paranormales en esta casa famosa? Fantasmas, luces extrañas y su inspiración se basa en una sola persona. George Orwell. La Casa de los Famosos es un programa de televisión mexicano basado en el popular reality Big Brother del 2002. Es producido por Televisa Univision y Endemolshein Bundo. Conducido por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalis Ramírez. Se transmite por el Canal de las Estrellas, el Canal 5, siendo su primera vez el 4 de junio del 2023. La premisa del programa es introducir a un aislamiento a 14 famosos en una casa equipada de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos prendidos las 24 horas del día. Para mostrar lo que realmente ocurre allí dentro. Cada semana se elimina a un famoso mediante las votaciones del público. 14 famosos, una casa. Esto llamaría la atención del público. Sobre todo, cuando fueron confirmados los primeros 5 famosos que estarían participando en este reality show. Sus nombres, Paul Stanley, Raquel Vigorra, Emilio Osorio, Wendy Guevara y Poncho de Nigris. Más adelante, se confirmaría el restante de los famosos que participarían en esta edición del programa siendo Ferca, Nicola Porcela, Apio Quijano, Bárbara Torres, Jorge Loza, Maricler, Sergio Mayer y La Barbie Juárez, esta famosa pugilista. Los nombres que se dieron a conocer fueron estos al público finalmente. Actualmente, el programa se encuentra a punto de finalizar. De hecho, esta semana concluye, mientras corre su décima y última semana de estar al aire en las pantallas de las familias mexicanas. Con toda esta introducción, sabemos bien que la casa de los famosos es hoy por hoy la tendencia. En todos lados se escucha, se oye hablar de Poncho, de Sergio, de Wendy y de todos los demás integrantes. En las redes se llenan los comentarios de todas las publicaciones que hacen mostrando la vida de estos famosos dentro de esta peculiar casa. Pero siempre hay algo que da tintes paranormales, ¿verdad? Los famosos primero llegaron a este punto al que todos hemos llegado cuando estamos en familia o con algunos amigos. Comenzaron a contar sus experiencias paranormales uno a uno. Incluso hubo risas ya que Sergio logró sacarles a todos una sonrisa con su anécdota que solo buscaba darle un susto a sus compañeros, en especial a Bárbara. Sabemos que Sergio es bueno con las bromas e incluso llegó a planear una muy pesada poniéndose una mascarilla y una peluca para asustar a todos por la noche. Aunque nunca supo el resultado de la broma ya que la producción censuró todas las cámaras en ese momento. Todo esto no sería lo único relacionado al mundo del terror o al mundo de lo paranormal como se le conoce. Esto pasaría en la casa de los famosos. Te presentamos la lista de eventos extraños ocurridos durante las 10 semanas de transmisión. Comenzamos. Los muebles que crujen. Los famosos han llegado a escuchar ruidos extraños provenientes de los muebles como una ocasión en la que se encontraban en la suite del líder. Y un mueble comenzó a producir ruidos extraños. Inmediatamente lo justificaron con posibles movimientos de elementos de la producción, pero después se dieron cuenta que se encontraban en un lugar elevado. El misterio nunca se resolvió. Una luz extraña. Durante los primeros días de aislamiento, Wendy Guevara y Emilio Osorio le comentaron a sus compañeros que los habían asustado. Contaron que se encontraban en una de las habitaciones de la casa cuando una luz peculiar comenzó a moverse a través del lugar. Según Wendy, esta luz entró al cuarto a pesar de que la puerta se encontraba cerrada. Tanto Wendy como Emilio se impresionaron mucho y transmitieron esta emoción a sus compañeros. La presencia de las cortinas. Emilio es de nuevo el protagonista en esta anécdota. Y es que muchos fans del programa señalaron que mientras Osorio dormía, se podían observar extraños movimientos en las cortinas que se encontraban a un lado de donde él descansaba junto a Wendy y Nicola. La misteriosa silueta. La última y más reciente manifestación dentro de esta famosa casa ocurrió este 11 de junio después de que eliminaron a Sofía Rivera del reality show. Algunos de los famosos se acomodaban en la sala siguiendo las indicaciones de Galilea y Diego de Urize. Mientras Paul, Nicola y Jorge fueron por un snack. Justo cuando regresaron, una silueta blanca apareció en la ventana de la sala. Muchos especularon que se trataba de un fantasma. Mientras otros desmentían este hecho diciendo que solo se trataba de un reflejo de Jorge Loza. Incluso, muchos se comentó que la presencia fantasmal había sido provocada por Poncho de Nigris y sus comentarios de burla hacia los fantasmas. Sumado a que los integrantes del Team Infierno siempre bromean con que la aparición de una niña merodea la casa. Por último, mencionaremos un dato muy interesante que te llamará la atención. Este programa está basado en un libro que se escribió en 1949, así como lo oyes. Como lo sabemos, todo es gracias a la cuenta de TikTok de Manu Castillo, un creador de contenido de moda a historia. En un video que dura minutos, nos cuenta que tanto Big Brother como su sucesor, la casa de los famosos, están basados en el libro de 1984 de George Orwell, el cual está ambientado en un futuro distópico, en el que el gobierno trata de reprimir al pueblo bajo la mirada de un personaje al cual nadie conoce, pero le llaman Big Brother. Se les hace conocido el término. Este miraba todo lo que hacía la población a través de las pantallas escondidas. Manu también puntualiza que, como en los libros, los famosos fungen un papel, el cual puede ser el Ministerio de Administración o el Ministerio de la Abundancia. Nosotros fungimos un papel importante, ya que podríamos ser el Big Brother, pues somos aquellos que los observamos desde afuera traicionarse por una cuantiosa suma de dinero. 1984 también ha inspirado otras famosas producciones como El Juego del Calamar, Black Mirror y Los Juegos del Hambre. Con este video, Manu causó opiniones diversas, pero sobre todo, un asombro total. ¿Tú qué opinas de toda esta información acerca de la casa de los famosos? ¿Sucesos paranormales reales, ilusiones ópticas, estrategias de rating o solamente la imaginación de los participantes o los productores y el staff que merodean los alrededores de esta famosa casa? Si tienes algún dato extra, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Te recuerdo que yo soy Omar Crue y nos vemos muy pronto desde una historia asombrosa o desde una casa famosa como esta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!